¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues para nosotros es un gusto estar aquí de nuevo presentando nuestro trabajo que hacemos a diario. Y pues me gustaría volver a tomar el tema de lo que significa el Aikido. El Aikido es el arte conocido en el mundo como el arte de la paz. Se dice esto porque el Aikido lo que busca realmente no es combatir la agresión con la agresión. El objetivo del Aikido es parar un ataque. ¿Cómo se va a parar? Bueno, ejecutando una técnica. Y más allá de eso, no dañar al oponente. Eso es lo que busca el Aikido. Ahora, se dice también que el Aikido es el arte de la armonía. Porque todos nuestros movimientos van en armonía con nosotros mismos y con el que nos ataca. También el otro término es Ki, que es el uso de la energía. Todo nuestro cúmulo de energía está acá, en el centro. Entonces, el centro lo llamamos del ombligo uno, dos o un centímetro abajo. Entonces, nuestro cuerpo, entre más cerca está del piso, más estable es. Entre más alto, más inestable. Entonces, siempre que hay una técnica o un ataque, nosotros siempre bajamos nuestro peso. Esto hace que estemos más estables. Y desde aquí poder ejecutar una técnica correctamente. Aquí, entonces, aplicamos la técnica, el Ki y desplazamiento. Eso es lo que damos. Entonces, el Ki también lleva otro componente que se llama extensión. Cuando yo bajo mi peso y abro, estoy extendiendo mi energía. Entonces, ahí, extiendo mi energía. Eso es lo que hacemos. Entonces, eso se requiere entrenamiento. Práctica. Práctica práctica y uno se vuelve después. Eso se vuelve parte de la vida de uno. Interesante, porque va al doctor como que quiere aprender. Yo no sé si lo quiere para defensa. Usted decía que no se puede. Bueno, bueno, nosotros también, nuestras técnicas están enfocadas. No solamente en la parte defensiva, también están enfocadas en la parte de la salud. Salud mental, salud física. ¿Por qué? Porque nuestros ejercicios nos convierten en personas más flexibles. Nuestro flujo sanguíneo es más, como diría yo, es mejor. Es mejor, es mejorado. Nuestro cuerpo es mucho más relajado. Todas las técnicas que hacemos deben estar sumamente relajadas. No puede ser una persona tenso. Nunca, jamás. Entonces, tenso. Como cuando uno es recién nacido. El recién nacido es muy, muy flexible. Eso es lo que tiene que hacer un Aikidoka. Ser muy flexible. Manejar la cadera. Para los bailarines, que son buenos. En este caso el Aikido, si no tiene cadera, no va a poder. Sí. Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, el Aikido, nosotros lo impartimos en el parque japonés. Escucha bien, doctor. Parque japonés. Actualmente tenemos a un maestro japonés, Sexto Dan, en un trabajo de colaboración de parte de JICA, JICA Nicaragua. Y él está ahí para tecnificar a los estudiantes viejos, nuevos y de nuevo ingreso. Entonces, las técnicas también, no solamente son solo para adultos, jóvenes, también niños, a partir de los 6 años, perfectamente pueden comenzar a aprender el Aikido. Bueno, tal vez nos hacen la... Hoy dijimos que íbamos a hacer una presentación sobre defensa sobre ataques por la espalda. Eso pasa mucho porque el delincuente generalmente sorprende a la víctima, lo agarra y lo extrangula. Entonces, vamos a ver cómo salimos de esa situación. Lo vamos a hacer un poco de espacio para que el público lo pueda apreciar. Porque muchas veces, cuando se hace rápido, no lo ve. ¿Y cómo lo hizo? No se sabe. Se quedó preguntando. Se quedó preguntando. Ok, entonces vamos a hacer la presentación. Primera, primera parte es... Lo agarran por la espalda y entonces uno, ¿qué hace? Vamos a verlo ahora. Entonces, yo estoy en esta posición. Él viene por atrás de mí, toma mi mano y luego procede. A la extrangulación. En este caso, en lugar de quererme soltar, voy hacia él, pongo mi mano acá, bajo mi peso, subo. ¿Ok? Y salgo, controlo. Y estoy alerta por si acaso alguien más quiere. Si él quiere poner resistencia, se levanta. Está bien, le ayudo. Él mismo se está haciendo el daño. Yo no intento no maltratar. No puedo cambiar. ¿Ok? Ahí. Esa sería una forma. La otra, me toma de las manos y voy hacia atrás. ¿Cómo me suelto? Empiezo a proceder, no puedo. Lo primero, voy hacia atrás. Entonces, cedo, tiro, arriba, vuelvo, arriba otra vez. Y él es mi escudo. Otro quiere atacar. No hay problema. Voy hacia él. ¿Ok? Se la hace bonda. Otra forma, me atrapa los brazos. ¿Ok? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me suelto? Bajo peso. ¡Ay! Abro. ¿Ok? Vuelvo. Aquí. Puedo voltear acá. Entro acá. Y puedo controlar. Y me muevo. Intentando no dar mi espalda. Porque puede haber otro. ¿Ok? Una cuarta puede ser. Voy a abarcar esto. Aquí, arriba. Por encima de mis codos. Todavía puedo maniobrar. ¿Qué pasa por abajo? Agarro abajo de mis codos. Ahora no puedo maniobrar. Bajo mi peso. Y energía. Energía. ¿Ok? Otra vez. Bajo. Bajo mi peso. Y ahora. Lo paro aquí. Interesante esto. Digamos. Tiene que ver también. La fuerza. O la habilidad. O el aprendizaje. No. Lo que tiene que ver aquí es energía. Ah. Por ejemplo. Él agarra. Empuja hacia mí. Esta es fuerza. Esta es fuerza. Él y yo. Energía. ¿Eh? Él cuando él presiona hacia mí. No lo detengo. Lo fluyo. Lo hago fluir. Dos manos. Igual. Lo absorbo. Entro acá. Si fuera más grande. No lo puedo mover. Difícil. Yo puedo ser más chiquito. Él viene. Eso es. Chiquito. No importa. Delgadito. Precio. Alto. No importa. Interesante. Digamos. Para las personas. Pues que quieren. Aprender un poco. De esto. Digamos. Donde los pueden localizar. O a través de alguna red social. Correcto. Nos pueden encontrar también. En el parque japonés. Directamente ahí. O. Nos pueden visitar. En nuestra red social. Como Facebook. Como Asociación Nicaragüense de Aikido. Lo escuchamos ahí. Cansado. La mascarilla. La mascarilla. La mascarilla. La mascarilla que siempre. Es atocable. Es correcto. Comenten un poco. Esa experiencia. Pues de practicar. Esto. En. Muchos beneficios. Me imagino que ha de tener. Si. Yo siempre he dicho que. El que practica. Un arte marcial. Un deporte. Es porque le gusta. En la visita anterior. Yo mencioné que. Los que practican fútbol. Es porque les gusta el fútbol. Es su pasión. Los que practican. Artes marciales. Esto es tra pasión. Las artes marciales. Y los beneficios. Es como en un deporte también. Es físico. También mental. Y. Además. El otro beneficio. Que el deporte no te lo da. Es la defensa personal. Bueno. Y a partir de qué edad. Digamos. La persona. Digo yo. Pues en este aspecto. Si al padre. Le gusta. Y dice. Quiero que mi hijo aprenda. Bueno. No está en mi caso. Donde los papás. Llegan con sus hijos. O si no. Solo sus hijos. Pero. El padre siempre está ahí. Cuando son niños. Menores de. Digamos. De 14 años. Entonces. Están ahí sus papás. Pero a partir de los 6 años. Perfectamente los niños. Pueden comenzar a aprender. Esta disciplina. También. Nos pueden encontrar. En Instagram. Tenemos. En Instagram. Aparecemos como. Aikizoku. Ok. Y pueden también. Escribirnos al WhatsApp. El 8416. 2221. Que es el lugar. El WhatsApp. Donde nosotros normalmente. Respondemos a todas las preguntas. Bueno. Muchísimas gracias. Nosotras. Y nuevamente. Nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos. Denuncias. Quejas. Y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa. Buenos días. Nicaragua. Residencial. Bolonia. O llámanos a los teléfonos. 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12. Canal12.com. NIC. Redes sociales. Facebook. Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal12 Nicaragua. Twitter. Canal12NIC. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com. NIC. NIC.